... General La Prida, los productores del campo se organizan para liberar una lucha intensa contra la Tucura. Son cargados adecuadamente los aviones que han de exterminar el acrilio. Los aparatos sobrevuelan la inmensa zona invadida por la Tucura, que cubre aproximadamente 7 millones de hectáreas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. La fumigación se hace a muy baja altura, en un alarde de habilidad y pericia aeronáuticas. La acción de exterminio se hace necesaria en salvaguarda de los intereses y el esfuerzo de los productores agrícolas. A pesar de su aparente insignificancia, la Tucura es una plaga que devora millones de pesos en cosechas y forrajes cada año.